Miembros de la fuerza policial de élite en Guanajuato han sido perseguidos y asesinados por un cártel mexicano, que con base en torturas ha obtenido nombres y direcciones de sus compañeros para cazarlos hasta en sus viviendas. El grupo del narcotráfico le ha declarado la guerra al gobierno porque según trata injustamente a sus miembros. Este tipo de ataque directo a oficiales representa el desafío más directo hasta ahora para la política del presidente Andrés Manuel López Obrador de evitar la violencia y rechazar cualquier guerra contra los cárteles. En mayo, el cártel había advertido sobre la persecución de policías de élite por cada muerte de los miembros de su organización. Funcionarios de Guanajuato, el estado más violento de México, se negaron a comentar sobre cuántos miembros del grupo de élite han sido asesinados hasta ahora. En el caso más reciente, la policía estatal reconoció públicamente que un oficial fue secuestrado en su casa el jueves, asesinado y su cuerpo arrojado a una carretera. El problema en Guanajuato se ha agravado tanto que el gobierno estatal publicó un decreto especial el 17 de mayo para proporcionar una cantidad no especificada de financiamiento para los mecanismos de protección de la policía y los funcionarios de prisiones. Guanajuato ha tenido la mayor cantidad de policías asesinados de cualquier estado desde al menos 2018, según Poplar. Entre 2018 y el 12 de mayo, un total de 262 policías han sido asesinados. Unos 75 oficiales cada año, más de los que mueren por disparos u otros asaltos en promedio cada año en todo Estados Unidos.